un poco a Esther. De hecho, tras su ruptura definitiva con Rusty, el personaje interpretado por Fátima Baeza se siente atraído por su nueva compañera. Me estás proponiendo que te acompañe. Claro, tonta. En hora y media mima tú estamos allí. No sé. Seguro que te va a gustar. Esther de pronto se enamora, que descubre que es feliz, que se siente bien y que no quiere pensar en nada, que tampoco se quiere plantear el conflicto social o su familiar o en el trabajo, sino soy feliz y hago lo que me apetece y ya está, ya lo pensaré mañana, ¿sabes? Para ambas actrices, dar vida a estos personajes supone toda una apuesta dentro de la ficción española, ya que hasta ahora estábamos acostumbrados a ver personajes de este tipo solo en tono de comedia. Realmente lo que estamos haciendo es una historia de amor entre dos mujeres, pero no estamos haciendo ningún tipo de reivindicación gay ni nada de eso, o sea, es una tía que aparte mi personaje lo tiene en mi asumido, o sea, no hay salidas del armario ni nada de eso, ¿no? Ella ya hace tiempo que pasó eso, entonces lo he llevado de una manera muy natural. Los que tienen el conflicto más que nada son los de alrededor. Bueno, venía a... Como ellas aseguran, esta historia de amor entre dos mujeres está tratada con absoluta normalidad. Por ello, estos dos personajes son también aceptados por sus compañeros de hospital. Nos vemos por su mañana. Adiós. Descansa. Hay que ver qué amiguitas se han hecho estas dos, ¿eh? Sí. Todo el mundo lo va aceptando bien y que la gente, hombre, hay sorpresa, hay un poco de incertidumbre de qué pasa, ¿no? Hay algún personaje que es como un poco, se siente más extrañado. Pero el resto, como que lo respeta. Oye, si una persona toma esa decisión y la ha tomado, pues será porque sabe lo que está haciendo. Y en la calle tampoco se callan. El otro día me monté en un taxi y entonces me dice, el taxista, me miraba así por el espejo retrovisor y tal, y me dice, tú, tú tienes el número cambiado. Y claro, y yo, nunca había oído eso. Y me miré el móvil, y me hace cosas, y digo, ¿cómo el número cambiado? Digo, no, es mi número y tal. Me dice, no, no, si yo digo lo de la tele, eso, que tú eres la del número cambiado. Y digo, ah, que si soy los llenas, digo, sí. Y digo, bueno, no, pero claro, pero es que era una expresión que nunca había oído, lo de la acera de enfrente y tal, eso, una cosa así más antigua y tal. ¿Sabes? También, claro, con tus padres, con tus amigos, tal, que tú lo tienes que lo van a decir, ¿no? No, es broma, pero bien, bien.